...dos reyes añadas de los cintos, Jaime Lábalos de Jesús María. ¡Aprima las banderas! ¡Vamos, Dios Padreos! ¡Viva, Virgen! También Jaime Lábalos de Jesús María, decía, María del Rosario de San Nicolás, San Cayetano de los Piedrachos, y Tatí de Jesús María, Otín, Criollo, Cielo y Patria de Colonia Carola, Santos, Vega y Chilín. Sí, aquí en el festival. Y nuestras guayas del festival de Jesús Guzmán y las marines, María José Boscato y María Alejandro Zasca. ¡Fuerte aplauso para María! ¡El aplauso que va en el corazón de la Madre de Dios! ¡Fuerte y largo el aplauso para María! ¡A ti, señora! ¡Canto, señora Madre de Dios! ¡Soy un humilde gendarme que necesita tu amor! ¡En mi noche de vigilia, muy lejos del escuadrón, pensando en ti me consuelo y me nutro de valor! ¡Amiga Virgen!